El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Las mujeres de todos los continentes, sin importar su condición social, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas se unen para celebrar su día. ¿Pero realmente es un día para celebrar o un día para hacer conciencia? El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración llevada a cabo el 8 de marzo para reflexionar sobre el rol de las mujeres en todas las áreas del desarrollo humano, tras ser institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. ¿Pero por qué conmemorarlo en este día? El origen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se remonta a principios del siglo XX, cuando empieza a consolidarse el modelo económico capitalista en el mundo y necesita validarse de una manera rápida y empezar a producir. Un 8 de marzo de 1857, en Estados Unidos de Norteamérica, se realizó la primera gran manifestación pública, donde las mujeres obreras de la industria textil cotón salieron a las calles de Nueva York para protestar por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales, convirtiéndose en una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Sin embargo, fueron fuertemente reprimidas por la policía con detenciones arbitrarias, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, unas por disparo de arma de fuego y otras quemadas en un incendio provocado en las instalaciones de la fábrica. Ese mismo día se llevó a cabo el funeral masivo de las víctimas, lo que dio lugar a una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en la ciudad de Nueva York. Se realizó una marcha silenciosa, que más adelante se volvería el símbolo del movimiento obrero mundial. Dos años más tarde, estas mujeres crearon su primer sindicato, con el fin de protegerse y conseguir ciertos derechos laborales básicos. El 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue Pan y Rosas. Esto era porque el pan simbolizaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. 8 de marzo de 1910, en Dinamarca, en el marco de la segunda reunión mundial de mujeres socialistas, Clara Schellkin propone la institucionalización del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres reunidas de forma unánime aprueban la propuesta y escogen el 8 de marzo para la celebración, en reconocimiento a las trabajadoras que murieron en el movimiento obrero de la fábrica textilera Cotton, ocurrida 53 años antes. 19 de junio al 2 de julio de 1975, en la Ciudad de México. Aún cuando en 1910 se inició la declaratoria del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, fue hasta 1975, cuando en marco de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas lo formalizó a partir del siguiente enunciado. La mujer es un miembro activo y con plenos derechos y a la vez parte importante para el desarrollo de los pueblos. Según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial, por lo que es necesario seguir trabajando entre todas y todos para incrementar los niveles de equidad y conseguir una igualdad de género plena para un mejor y mayor crecimiento económico. La lucha de la emancipación de la mujer comienza con la pérdida de los miedos propios hacia el que dirán. Por eso, el 8 de marzo no es un día para celebrar, es un día para conmemorar y no dejar de luchar por nuestros derechos. Ganamos fuerza, coraje y confianza por cada experiencia en la que realmente nos paramos a mirar al miedo a la cara. Debemos hacer lo que creemos que no podemos unidas. Eleanor Roosevelt